Vecinos de la Colonia Reforma denunciaron la falta de acción de las autoridades municipales para la limpieza y cuidado del arbolado ubicado sobre las calles de Violetas y Manuel Ruiz, ya que los vientos provocados por el paso de los frentes fríos ha ocasionado la caída de palmas de alturas mayores a los tres metros, situación que pone en riesgo latente la integridad física de la ciudadanía. Los vecinos de la calle Violetas denunciaron de manera anónima la nula presencia de las autoridades, a pesar de ser arbolados de alturas considerables, donde es necesaria la intervención de personal capacitado para evitar riesgos o accidentes. ¿Qué tiempo llevan así con este problema? Pues es toda la, de que empezó a crecer y se secan así, caen y a mí eso es lo que me preocupa, pues de ese lado mira, bajan los que vienen ahí, distraídos, van con sus hijos, mero el aire les cae, ahí va el espíritu. Entonces yo he visto que pasan muchos ancianitos y muchos niños, porque hay muchas guarderías por acá, pues y temprano a veces que salgo y riego, siempre observo eso y veo que caen, deja tú los que tienen bolitas como si fuera así de escobita de barrer, no pasa nada, pero el problema es la palmera que se seca es la espina, la que está pegadito al tronco de la palmera es la espina. ¿Y ya le ha caído a alguien? Pues afortunadamente no he visto, pero no sé si ya mejor ya se picaron o algo. Y es que mira, estás así, pasas y como a veces hace mucho aire, ya está a punto de caerse y le digo yo a los de la basura, ayúdenme, aunque les dé unos centavitos, jálenle. Cuando ya está seca, ya se puede quitar, pues ya lo doblo a la mitad y lo voy poniendo de ese lado. Con el paso del Frente Frío número 11, las rachas de vientos en la ciudad capital se mantienen a una velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora, condiciones que ponen en riesgo a las familias y personas que transitan por el lugar. Ante esta situación, los afectados pidieron el apoyo de las autoridades municipales para evitar posibles accidentes. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.